La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias. Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias. En vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos ya, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición del día de hoy, que ya es lunes. Y es 4 ya de abril del año 2016, muchos aspirantes de esos más de 8 mil candidatos que andan por ahí regados en todo el estado de Zacatecas. Están muchos desesperados por la ley. Pareciera que el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, a través de los órganos locales de vigilancia y de organización de los comicios electorales, está hoy pues rigiendo como debe de ser y hay mucha certeza y también respeto. Pero bueno, nosotros acabamos de entrar a una época, dos meses, 60 días, que serán muy, muy interesantes en el tema político. Saludales como siempre, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón del Cañón de Juchipila, que es Jalpa, la perla del Cañón, para todos ustedes que amablemente nos hacen favor de sintonizarnos. Nos es Jesús, el Chapo Esparza, quien me acompaña hoy en la producción del programa. Usted y yo ya nos conocemos, el que le habla, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hoy tendremos temas muy interesantes. Convocó hace unos momentos el gobernador Miguel Alonso Reyes a los candidatos a realizar campañas respetuosas y de propuestas. Clausuró también, por cierto, este fin de semana el Tribunal Cultural en Fresnillo. Yo no vengo a discutir el pasado, vengo a discutir el futuro de Zacatecas, dice precisamente el candidato de la Alianza PRI, Partido Verde, Nueva Alianza Alejandro Tello. Sería un gobernador que escuche a la gente, dijo en Pinos. Coctemo Calderón, sí, ese que fuera candidato del Partido Acción Nacional a la gobernatura, luego estuviera en el Verde. Hoy dice que no se va del Verde, pero se destapa y apoyará precisamente a David Monreal y a Morena, por decirlo de alguna manera. El triunfo de Morena en Zacatecas será la puerta para la democracia en el país. Inició Jaime Limón su campaña en Tabasco. Creo que de los registros que tenemos en el sur fue el evento de mayor concentración de personas en Jalpan, en Tabasco, en Juchipilé y en Moyagua. Fueron solamente algunas actividades muy pequeñas. Arrancó también con, bueno, más bien cierre de clausura de la Semana Cultural, dejar en pie el Cristo de Guanusco es una prioridad antes de finalizar esta administración. Culminó la primera etapa del auditorio municipal en Guanusco y bueno, pues vinieron algunas personas a apoyar a Rafa Flores. Los diputados dicen que van tras gobernadores corruptos. Hoy tendremos dos charlas importantes. Por un lado estaremos platicando con el arquitecto Rafael Jiménez, abanderado de la alianza PAN-PRD en Juchipila. Y algunos detalles, le agradezco mucho, nos tome esta llamada. Y también estaremos platicando con la licenciada Magdalena Núñez, candidata a la gubernatura, en apoyo del Partido del Trabajo. Y vamos a entrar de una muy buena vez en materia. Voy rápidamente con el arquitecto Rafael Jiménez, a quien me da mucho gusto saludar y a quien agradezco. Precisamente nos tome la llamada en esta tarde, que por cierto está limitada, digo yo, para ellos, por el asunto electoral y las cuestiones legales. Pero bueno, yo te aprecio mucho, arquitecto Rafa Jiménez, nos tomes la llamada para que nos platiques cómo van las cosas, cómo van las actividades allá en Juchipila para el candidato del PAN-PRD. Arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado José Juan, un gusto saludarte y a todo el auditorio de Diario Pulso del Sur. Arquitecto, de alguna manera la etapa de campaña ya está, los partidos, las instituciones políticas están con todo para ir en busca de esa confianza y del voto popular. ¿Cómo se siente ya Rafa Jiménez, aunque tengo entendido que todavía no puedes hacer actividades proselitistas, arquitecto? Sí, tienes toda la razón. Un pequeño retraso en la aprobación de las candidaturas a presidentes municipales de todo el estado para todos los partidos. Ahora, un pequeño retraso en el Instituto Electoral. Me manifiestan los representantes del Consejo General de Zacatecas que con mucha probabilidad estará ya dándose el resultivo final. Mañana a las 1 de la tarde ya se estará liberando este asunto, pero este asunto le pega prácticamente a todos los candidatos a alcaldes. Ya está aprobado lo de candidato a gobernador, ante el Instituto Electoral, candidatos a diputados locales. Pero queda pendiente el tema de las candidaturas a presidentes y presidentes municipales. Y este detalle nos detiene un poco en el tema del trabajo fuerte e intenso para este proceso local, aunque ya estamos dentro de las fechas establecidas en el calendario electoral, que debe haber sido desde el día de ayer, 3 de abril, hasta el día primero de junio. Oye, pues suena muy interesante. Oye, arquitecto, ¿y de alguna manera preparado ya tu cabildo, tu propuesta de ayuntamiento, tu equipo, tu estructura? En fin, todo lo que vas a hacer en estos 60 días. Sí, tuvimos una intensa actividad todo el mes de marzo, armando todas las estructuras, operadores de campaña, brigadistas, publicidad, etc., diseño de imagen, para poder entrar con toda la energía, con toda la fuerza y con todo el positivismo para el trabajo de hacer conocer a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas de Juchipila, para que Rafa Jiménez está con toda la intención y con todas las ganas de hacer una buena campaña para poder llegar a la confianza de todos ellos. Arquitecto, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo sientes? Ahí hay un mosaico político interesante. A diferencia de otros municipios, tú tienes un adversario que es independiente, tienes otras damas que irán en busca también de lo mismo que tú, pero solo al final de cuentas se requiere un solo alcalde. ¿Cómo ves, cómo sientes la contienda política en Juchipila? Se ve un panorama muy motivante para todos, yo lo hablo con todo el respeto, sí tiene razón por el tema de equidad de género, reforma electoral, hoy aquí en Juchipila hay una muy amplia participación de las mujeres como candidatas a presidentes municipales, dos de los institutos políticos fuertes plantean candidata mujer, hay un candidato independiente, como tú lo mencionas, algo nuevo aquí en la región sur de Zacatecas, una candidatura independiente, un joven participando con intensidad, y su servidor dentro de la propuesta de candidato hombre por la coalición PAN-PRD, pues se ve un panorama en el sentido de que hay equidad de género total, aquí la gente está viendo ya a las personas, estudiando quién puede hacer su mejor propuesta, está esperando conocer las mejores propuestas de gobierno de cada uno de ellos, lo cual yo creo que con todo el respeto del mundo todos estaremos trabajando y dando lo mejor que tiene cada uno para llegar a la conciencia de los ciudadanos de Juchipila. Muy bien, podemos conocer de forma general quién es tu, cómo se conformó tu planilla de ayuntamiento, quién va síndico, quién los primeros regidores, solamente con los propietarios por comentarlo de alguna manera, que creo que es interesante esto para que lo conozca la gente, arquitecto. Lógicamente por el tema de que hay género, la propuesta del alcalde si es hombre, tiene que ser una propuesta mujer, en el caso de nosotros, síndico, la licenciada Bricia Salazar es nuestra representante como síndico, una joven entusiasta, trabajadora, profesionista, con mucho ánimo, con mucha experiencia, a pesar de su juventud en la política, con mucho ánimo de sacar adelante el proyecto de la coalición, actualmente viene ya en ese orden, ahora hombre, es un regidor, son los tres primeros regidores, son propuestas de acción nacional, Rafa Luna, Héctor Rodríguez y Cande Yáñez, ellas son los propuestos por parte de acción nacional, y por parte de la Partido de la Revolución Democrática entran dos propuestas hombres y una propuesta mujer, también personas interesantes, jóvenes y señores trabajadores en su instituto político y con mucho ánimo para representar la cual estamos unidos por Zacatecas. Ay, pues qué interesante. ¿Cómo será la campaña de alguna manera del arquitecto Rafa Jiménez ahí en Cuchipilla? Una campaña innovadora, dirigida con todo respeto del mundo a nuestros contendientes, a nuestras compañías contencantes, lógicamente llena de propuestas, ser interesantes, con sustento de ejecución, hay un dicho que dice, prometernos, no empobrecidas, pero se aniquilas, no promesas, sino compromisos, compromisos reales a ejecutar, gracias a la poca experiencia que obtuvimos como alcaldes en el 2004-2007, nos habla un panorama alentador en el tema de la gestión del recurso necesario para traer beneficio a los chichipilenses. ¿En qué sentido el recurso municipal directo que llega del ramo 33 no es suficiente para cubrir todas las necesidades que se tienen, tanto de estructura básica, de proyectos, de infraestructura amplia, grande, o de apoyo directamente a las familias de Cuchipilla? Necesitamos ir a tocar las puertas necesarias, tanto a las dependencias estatales, a las dependencias federales, los cuales conocemos muchos de sus programas, conocemos muchos de los programas que incluso tienen presupuesto aprobado en la federación directamente a los municipios, y por tal motivo creemos que podemos tener un gobierno con obtención de recursos extraordinarios fuertes que le puedan traer beneficios fuertes a la gente de Cuchipila. Muy bien. Arquitecto, bien planeado, bien diseñado, todas las comunidades, todos los barrios, tratará de visitarlos Rafa Jiménez. Bueno. Sí, te decía arquitecto, todos los barrios, las colonias están contempladas para visitar por parte del arquitecto Rafa Jiménez. Prácticamente no va a haber un solo ciudadano juchipilense que no se le visite, que no se le toque la puerta, que no nos acerquemos hacia ellos para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a decir qué es lo que nosotros queremos hacer. La gente, la gente de Cuchipila tiene que mandar al próximo gobierno de nuestro municipio, tiene que decirle cuáles son las necesidades con las que tenemos que trabajar. Esto ya lo estamos haciendo desde pre-campaña, platicando con gente que se plantiza tanto en los institutos políticos, donde nos están dando ya una orientación sobre qué es lo que tenemos que hacer, el cómo ya nos correspondería a nosotros en el trabajo de conseguir los recursos y la ejecución de esos apoyos. Por tal motivo, si hay mucha tarea, hay mucho que hacer, es increíble que en pleno siglo XXI, todavía nos encontramos comunidades con las necesidades básicas de infraestructura, agua, electrificación, drenaje, fragmentación y sobre todo esas van a ser nuestras prioridades. En el primer año de gobierno no haya una sola comunidad que carezca de agua, sobre todo, como tenemos una comunidad de muy alta marginalidad, que es en el caso de los gobiernos. Entonces, hay un compromiso muy intenso, tanto de ciudadanos como de su servidor, para que logremos abatir el tema de escasez de los servicios básicos que requieren nuestra gente, y después darle a los de la infraestructura de mayor alcance, que le den un ideal como eje de prioridades de inversión en Juchipila, como la modernización de carretera, que iniciamos en el 2004 a carreteras interestatales, y continuar con este proyecto hacia el otro extremo de nuestro municipio, con carreteras interestatales que comuniquen perfectamente nuestra ciudad, y de esa manera podemos plantear la inversión, tanto local como la inversión regional y nacional, y se pueda generar empleos que tanto requiere la gente de Juchipila. Muy bien. Arquitecto, finalmente, luego que ya estés en condiciones de poder hablar un poquito más y de soltarnos el tema de las propuestas y demás detalles de campaña, solamente te preguntaría, ¿es una campaña donde hay que votar no solamente por el candidato a la presidencia, si no es de tres, es candidato a diputado y también candidato a gobernador? ¿Es una campaña de que votar por los tres? ¿Está preparado en ese sentido Rafa Jiménez? Sí, es una invitación que le hacemos a nuestros vecinos, amigos y amigas de Juchipila, a apoyar parejo, una planilla pareja, tenemos un candidato a diputado, Omar Ramírez, alcalde con licencia de Santa María de la Paz, toma excelente gestión en su municipio, un municipio ya dos veces gobernado por Acción Nacional, pues pedir también el apoyo a nuestro candidato a gobernador, nuestro amigo el tocayo Rafa Flores, un candidato con mucha experiencia en el tema de la gestión extraordinaria de los recursos, como exalcalde de uno de los municipios más poblados de nuestro estado. Yo también aprovechando que los vamos a estar aquí presentes, van a estar aquí presentes en nuestro arranque de campaña, invitar a todos y a todas que nos acompañen el próximo 7 de abril, jueves 7 de abril, a las 6 de la tarde, a un costado de Salón Verde, en el barrio de San Francisco, uno de los barrios más simbólicos e importantes para el panismo chuchipilense, donde estarán ellos presentes, acompañados también de nuestros líderes estatales, como Arturo López de Lada, presidente estatal del PAN, nuestro amigo, el diputado federal, José Narro Céspedes, y bueno, muchas personalidades de la política, tanto de los institutos políticos, de la Ciudad Nacional y la Revolución Democrática, que nos están acompañando y reforzando el trabajo y el compromiso de trabajar lo mejor posible con nuestra sociedad chuchipilense. Muy bien, arquitecto, aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada, esta entrevista que me pareció interesante, y más adelante, por supuesto, nos encontraremos. Esta es tu casa. Te agradezco mucho, licenciado José Juan, saludos a todos los productores del Pulso del Sur. Gracias, señor. Buen día. Ahí tiene usted al arquitecto Rafa Jiménez. Hay el asunto de la validación de los registros, que sí de alguna manera es impedimento y que ha sido impedimento para muchos de los aspirantes que no han podido desarrollar el proceso de campaña en este periodo. Uno es porque dejan todo hasta el último, lamentablemente, entonces también eso está trayendo consecuencias. Hubo quienes tuvieron que quedarse incluso todavía día y medio después de que se cerró la fecha de registro, en virtud de que no presentaron a tiempo. Lo hicieron dentro del margen, pero si teníamos quince días, hasta el último momento andaban registrando. Entonces, por eso llama mucho la atención. Oiga, garantizar al gobierno del estado una jornada tranquila y segura. El gobernador Miguel Alonso Reyes convocó a los candidatos a cargos de representación popular a hacer a un lado la calumnia, la ideatriba y la denostación, y que en cambio se hagan propuestas serias y racionadas como seguir contribuyendo al desarrollo de Zacatecas. Alonso Reyes consideró que se deben poner por encima de cualquier interés los planteamientos y las alternativas serias a favor del pueblo de Zacatecas. El mandatario estatal dijo que serán dos meses de intenso trabajo para los candidatos y no tres como antes, ya que se redujeron gracias a las reformas electorales, lo que representa un gran avance para la democracia. Esto permitirá que haya menos desgaste para los partidos y para la misma población. Serían dos meses en que habrá una gran competencia e hizo un exhorto para que sean campañas de alto nivel en donde pues destaque y prevalezca sin duda alguna la civilidad política. Y bueno, por cierto, le comento que el gobernador Miguel Alonso Reyes clausuró el festival cultural en Fresnillo ante miles de fresnienses la noche de este domingo 3 de abril. Ayer, el gobernador Miguel Alonso Reyes clausuró el festival Fresnillo 2016 con la presentación del artista oaxaqueña Lila Downs hizo un espectáculo balas y chocolate. En este escenario colocado en la entrada de la iglesia de la purificación, la cantante Lila Downs agradeció a los asistentes su presencia y además de interpretar temas como Cruz de Madera, Piensa en Mí, la Martiniana. También hizo un homenaje al compositor fresnillense Tomás Méndez al interpretar Cucurru Cucú y Paloma Negra. ¿Podemos? ¿Tenemos audio? ¿Tenemos video de esta actividad? No, me dice para finalizar, bueno, y ante la insistencia del público frendillense por seguir escuchando a la destacada cantante que dos días antes hiciera las delicias del público de la capital del estado Downs, regresó al escenario para cantar cuatro piezas más. Imagínese usted. Pero bueno, déjeme decirle a usted que primero voy, este, ayer arrancó campaña el candidato de la alianza Zacatecas I, Alejandro Tello, estuvo en Pinos. Ahí el candidato gobernador de la alianza I recibió grata sorpresa al arribar al pueblo mágico de Pinos, en donde cientos de ciudadanos lo recibieron gritando a coro, vamos a ganar, y Tello gobernador, mostrando el orgullo de ser el histórico bastión del priismo zacatecano. La muchedumbre le acompañó en un festivo desfile por las principales calles de la cabecera hasta desembocar en la plaza principal abarrotada de ciudadanos provenientes de diferentes comunidades que apoyan ese proyecto precisamente de gobierno. Hoy, le digo ya por la mañana, Alejandro Tello, de alguna manera dijo que no vengo a discutir el pasado, vengo a discutir el futuro de Zacatecas. Tello encabeza las encuestas de preferencia, dice Adolfo Bonilla. Tello basará su propuesta de campaña en cuatro ejes. Los exámenes toxicológicos y del polígrafo deben de ser un acto y no de palabra. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional PRI, Adolfo Bonilla, hizo públicos los resultados de un estudio demoscópico de la Casa Encuestadora de las Eras de Motecnia, en que Alejandro Tello Cristerna, candidato a gobernador del Estado por la Alianza Zacatecas I, encabeza las encuestas electorales en un 40% en la intención de voto y se trata pues de trabajo de las empresas de opinión de mayor prestigio y credibilidad en el país. Pero vamos al momento, vamos a vivir un ratito lo que sucedió en esta conferencia de prensa. Una tierra de oportunidades donde haremos propuestas en educación, en economía y en infraestructura. Y retomo el tema de educación porque lo veré en tres dimensiones, el académico, el administrativo y el escolar. Es un tema importante para Zacatecas y realmente lo tenemos que tocar de fondo y buscar soluciones. Una tierra para vivir con dignidad sería mi segundo eje, en donde estaremos incluyendo seguridad, justicia, derechos humanos y salud. Un tercer uno será una tierra de gobiernos honestos y eficaces que, como les decía, enmarcan el tema de eficacia, el tema anticorrupción y de reducción de cuentas. Y un cuarto eje, que es una tierra de igualdad, en donde hablaremos de la democracia participativa, de la ciudadanía, de las mujeres, de los jóvenes, de la migración. En dicho estudio también, bueno, les comento que sobre el tema Alejandro Tello, sobre el tema Alejandro Tello, dijo en conferencia a los medios de comunicación que las encuestas únicamente le dan una visión de comportamiento a los ciudadanos, sin embargo, eso no significa que esté confiado, por lo contrario, lo impulsan a seguir visitando a la gente, escucharla y actuar en consecuencia para de esta manera, pues, lograr un gobierno, sin duda alguna, de garantía, así lo hablaban presentamente él. Finalmente, el candidato del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, dijo que para ser un gobierno de garantía, este tiene que ser congruente. Alejandro Tello exhortó a los seis candidatos a la gobernatura para que de manera conjunta y en un mismo laboratorio se practiquen los estudios toxicológico y del polígrafo y que esto no sea sólo de palabras, sino también que sea de actos durante el encuentro, pues, con los representantes de los medios de comunicación. Alejandro Tello estuvo acompañado del líder estatal del PRI, Adolfo Bonilla, por su coordinador de campaña, Francisco Escobedo, y los candidatos a la alcaldía capitalina y diputaciones locales. Siento alguna muy interesante que se dio esta actividad, la cual precisamente el día de hoy comentamos. Le comento también que el triunfo de Morena en Zacatecas será la puerta para la democracia en el país. Al sostener que en los municipios ya hay un despertar y que la gente ya está lista para el cambio, David Monreal Ávila, banderado de Morena, la gobernatura del estado, aseveró que el triunfo de Morena en Zacatecas será la puerta a la democracia en el país en el dos mil dieciocho. Durante su primer día de gira por los municipios de Zacatecas, Jerez y Fernillo y Guadalupe, Monreal Ávila, dijo que la gente está lista para recuperar nuestras tierras. Manifestó que el triunfo de este movimiento de ciudadanos progresistas, pues o con él veremos florecer el campo zacatecano, pues siempre ha sido una solución y no un problema, no permitiremos ningún atropello más, ni que se salgan con la suya. Los que han dado paso a la corrupción y al abuso los vamos a sacar y vamos a rescatar precisamente el estado. Esto hay que decirlo pues de esta manera. Le comento también yo a usted que en esta vertiente de las candidaturas hoy surgió una nota muy interesante que tiene que ver con, bueno, pues el irse de alguna manera de un partido a otro, como fue el caso de Cuauhtémoc Calderón, que emigró precisamente al partido Morena. Yo no entiendo a alguien que dice que es del Partido Verde y que ahora dice que mandó una carta y que va a pedir así como chance o permiso para poder participar, precisamente como apoyando al candidato de Morena. Esto sin duda alguna es una nota que dio hoy la vuelta propiamente al estado y que, bueno, pues trae sacado de onda al mundo político en el tema de que Cuauhtémoc Calderón, alguien que, bueno, pues era prácticamente el candidato a la alcaldía, alguien que es diputado ahorita en apoyo del Partido Verde, bueno, pues dice que se va de alguna manera y que va a apoyar precisamente al partido pues de Movimiento Regeneración, estaremos ya platicando pues más detalles de esta actividad. Por lo pronto hoy la nota la da el hecho de que Cuauhtémoc Calderón, diputado del Verde, gente muy identificada ahí, pues está con todo en contra del gobernador, porque a final de cuentas así es como lo ha manifestado o así es como se percibe de acuerdo precisamente a su pronunciamiento. Pero bien, déjeme decirle a usted que ayer en Tabasco el candidato del PRI Verde, Jaime Limón, la tarde de este domingo inició su campaña política electoral, Jaime Limón, quien busca la alcaldía por la alianza PRI Verde en ese municipio. Es así que este domingo en la esplanada de la presidencia, Jaime Limón, acompañado de militantes simpatizantes, además de otras figuras del PRIismo Zacatecano, como el profesor Julio César Flemate, acudieron, que acudió con la representación del licenciado Alfobonilla. Estuvo también Julia Holguín Cerna, candidata a la diputación local por el Distrito 13, entre otras personalidades. En su mensaje, Julio César Flemate señaló que el trío, compuesto por la alianza PRI Verde, resultó una excelente oportunidad para detonar el desarrollo de Tabasco, del distrito y del Estado. Señaló en este sentido que Alejandro Tello Cristerna, candidato a gobernador, es un hombre comprometido por el desarrollo del Estado y en conjunto con el equipo, pues harán de la zona una mejor parte para Zacatecas. Por su parte, Julio Holguín, candidata a la diputación local, pidió a la población su confianza, que la reciban en sus hogares, que escuchen sus propuestas, que le permitan que el equipo que conforman a Alejandro Tello, Jaime Limón y en el caso concreto de Julio Holguín, pues lleguen al gobierno a fin de impulsar un desarrollo integral en ese equipo que busca el crecimiento precisamente para Zacatecas. Y bueno, en la otra ala, allá también en Tabasco, le comento que arrancó campaña el abanderado del PAN. Le comento que en entrevista solicitada por este medio, David Saúl Avelar, candidato a la alcaldía del municipio de Tabasco por la coalición PAN-PRD, pues dio a conocer algunos detalles de los compromisos que van a exponer a la ciudadanía para convencerle sobre su aspiración a la presidencia municipal. Tengo entendido que tenía previsto arrancar por la mañana en un acto masivo el candidato del PAN-PRD en Tabasco, pero el mismo o la misma cantaleta que tiene que ver con el tema de la no certificación o el tema del registro, bueno, pues no le permitía precisamente participar todavía abiertamente en las campañas. Y bueno, excelente clausura de la Semana Cultural aquí en Jalpa. Con broche de oro concluyó la Semana Cultural de Jalpa dedicada a Pedro Joaquín Joaquín con la representación del grupo La Clase de la Ciudad de Aguascalientes. Noche que se alargó con el entusiasmo de gente con la agrupación musical y en la cual se entregaron diferentes reconocimientos. Con el dominio de diversos géneros musicales, este grupo versátil cautivó la atención del público asistente de esta última noche de la Semana Cultural de Jalpa, en la cual la licenciada Luz Garían Robles Frausto, síndico municipal, en nombre del alcalde Edgar Vira Montes, clausuró oficialmente este festival cultural. Y bueno, le comento que en Guanusco dejar de pie el Cristo de Guanusco es una prioridad antes de finalizar esta administración. Le comento que el proyecto del Cristo de Guanusco, detonante económico para la región ha encontrado este apoyo en el gobierno del estado y de otras personas que están dispuestas a intervenir en él, con lo cual se espera que se le inyecten 10 millones de pesos más y dejar la majestuosa escultura del Cristo Rey de pie antes de finalizar esta administración estatal. Trascendió que aunque no quede en el cerro más visible, que es el de Guatemala, aparentemente, bueno, pues quedarán otro que está más escondido en la montaña, en el cerro que compró el municipio y que cuenta ya con certeza jurídica, porque el estado no puede invertir en temas o lugares o espacios que no son de su propiedad. Y bueno, lo que sí coincide en que será un detonante importantísimo para esta región, por las ramas económicas que producirán en cuanto al sector turismo, que es algo sin duda alguna muy interesante, pues, para comentarlo con ustedes. Y bueno, déjeme decirle a usted que culminó también la primera etapa del Auditorio Municipal de Guanusco, así luce más o menos como lo ve usted en esta imagen, la primera etapa del Auditorio Municipal quedó concluida en visita física, por parte de este medio, pues ya se observa la estructura en la cual, bueno, pues los habitantes del municipio contarán con un espacio para la convivencia de diferentes ámbitos en la dinámica de la ciudad. De igual forma, también se esperan los recursos para continuar la segunda etapa, precisamente, de esta obra tan, pues, no esperada, pero pues ya no tenían, estaban haciendo otra vez los bailes allá o las reuniones en los, este, en las canchas, prácticamente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues hoy ya, ya están, este, otra vez con posibilidades de tener un espacio como lo es, precisamente, el Auditorio, el Auditorio Municipal. Y bueno, déjeme decirle a usted, precisamente, que también los diputados van tras gobernadores corruptos. Le comento que Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lanzó desde aquí, desde Zacatecas, una advertencia a gobernadores de todos los partidos que, de que su actuar en el endeudamiento público será escrupulosamente revisado con base a las nuevas disposiciones para evitar actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, los gobernadores que están por dejar el cargo serán, imagínese usted, dice él, los primeros en ser auditados. Tampoco se trata de decir borrón y cuenta nueva y que aquí no hay responsabilidades. Yo creo que hoy ya tenemos instrumentos legales muy importantes que nos van a permitir fincar las responsabilidades que se pueden, que se puedan y deben desprender de los análisis de las cuentas públicas que hayan llevado, pues, a cabo los gobernadores. Entonces, aquí hay una gran sospecha de que el gobierno que hoy tenemos, dijo, ha desplegado, ha desarrollado un conjunto de actividades que se vinculan propiamente con la corrupción. Cuauhtémoc Calderón, por cierto, hoy señalaba o hacía señalamientos muy duros también en contra de esta situación. En acciones partidistas, el expresidente nacional del PRD reconoció que sólo en dos de los estados que tendrán elecciones este año, el PRD es en solitario, tiene posibilidades de lograr la victoria en Hidalgo, en Tlaxcala. En cuanto de ellos, adicionalmente aliados con el Partido de Ciudad Nacional, pues, tienen grandes posibilidades de convertirse en gobierno en Durango, Veracruz, Quintana Roo y también acá en Zacatecas. Eso es lo que hoy dijo este personaje de la vida pública, que tiene que ver, sin duda alguna, con el apoyo, pues, hoy a los abanderados, ¿no?, de esta coalición, precisamente, en Zacatecas-PAN-PRD. Y bueno, déjeme decir, usted, que yo le quiero sugerir nuestra columna de Política y Mentidero, que tiene un espacio ahí que dice la batalla de las ideas, quién es quién en la política regional, y le comento yo a usted también, que, por ejemplo, en el caso concreto de Jalpa, Jalpa la Bella, pues, se vive, sin duda alguna, un momento inédito, nunca antes visto tan abiertamente, donde los grupos del PAN, pues, están enfrentados a muerte, digo, de forma política, por supuesto, de tal manera que dicha inconformidad, pues, está contaminando, sin duda alguna, el ambiente político que hace difícil que Javier Figueroa Alcuere, mejor así conocido, propuesta del PAN-PRD, pues, pueda sentir esa seguridad de victoria, ¿no?, que antes se ventilaba cuando la familia era feliz, le digo yo a usted. Es decir, cuando Edgar Viramontes sería el candidato a diputado y Federico Robles sería a la alcaldía. Por el PAN, hoy, pues, los últimos, o los únicos que están felices con estas alianzas son, sin duda alguna, el licenciado Ricardo González, mejor conocido como El Chispo, que será candidato a regidor por las dos vías, fíjese, por la plurin y por la de mayoría, así lo dijo Javier Figueroa, que fueron dentro de los acuerdos que lograron ahí. También quienes festejan esta Buenaventura, pues, son Patia Guiñaga y Raúl Barragán, también favorecidos, y bueno, pues, entre comillas, ¿no?, porque se integraron ahí a las planillas o como candidatos a regidores en la planilla del CUEREM, pero en la realidad, bueno, pues, están lejos de conseguirlo, pero pueden, eso hay que decirlo, porque están jugando y ya son candidatos. Así las cosas, el más favorecido con esta situación sería, sin duda alguna, Saúl Viramontes del Priverde, sin embargo, al igual que el candidato de Morena, Jorge Viramontes, bueno, pues, no logran encajar entre la gente por su falta de cercanía y el otro quizás por su corta edad. Pero bueno, el PT y Nueva Alianza no identifican a sus candidatos, se dice que irá una mujer por Nueva Alianza, mientras que el PT postula a Martín Joaquín Soto, cosa que solo ellos, bueno, pues, lo conocen, ¿no?, la nueva es que Federico Robles, este hombre que era favorito, que era ahí muy identificado con el Partido Acción Nacional, podrían aparecer ya hoy en las huestes de Movimiento Ciudadano. Era esa foto, ¿no?, donde estaba Federico, a ver si la puedes incrustar, mi estimado Chapa. Bueno, le decía que eso es lo nuevo, al parecer irá Federico por Movimiento Ciudadano, que fue el único partido que le abrió las puertas, le comento que hasta donde se sabe y extrajudicialmente se comenta, el alcalde de Jalpa tuvo entrevistas con David Monreal, de quien presumen una amistad muy interesante y pretendían ungirlo por esa visión de David Monreal. Sin embargo, las huestes morenistas de Jalpa, pues, batearon esa idea argumentando que ya tienen candidato, bueno, aunque este no garantice. Por lo pronto, ahí está el tema de Federico y el cuere y Edgar y los magníficos o los magníficos y los enanos que, sin duda alguna, hoy están en esa disputa que vale la pena tomar, sin duda alguna, en cuenta. Y bueno, pues, no llegó nuestra amiga, la candidata Magdalena Núñez. Algo le pasó, ¿verdad?, seguramente. Todavía tengo aquí los mensajes de confirmación y todo para la entrevista el día de hoy, pero bueno, será en otra ocasión. Por lo pronto, me resta solamente agradecerle a ustedes ese chance y esa oportunidad y si Dios no dispone de otra cosa, nos encontramos en la próxima a través de Pulso Noticias. Gracias, que tengan buen día. www.pulsodelsur.com presentó Pulso Noticias. Ahora, ya estás informado. Pulso Noticias. Síguenos. Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región. Pulso Noticias. Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com.